¿Está grabando? Para acá, joder. Mira, por favor, señorita y señor, me pueden desocupar y pagarme, que ya se han tomado muchas cosas. Ya vamos a cerrar, por favor. A ver, rabia, hija. Págate, por favor. Yo le pago, pero me da el dinero. Es que no tengo el móvil para pagar. Yo creo que este tampoco grabó la mierda. Corta, joder, corta.